Ahí estaba yo, entero, en mis 37 años. Quijada dura, parietales prominentes y ojos ligeramente sundidos. No tenía la mirada de un hombre supersticioso. Nunca la he tenido, pero me preguntaba qué destino me había traído hasta acá. ¿También he venido como ellos a malgastar las horas y esperar el final de mi vida? Entonces, mientras ellos volvían a sus maravillosos relatos, me entregué a la tarea de reconstruir mi llegada a este lugar. Recordé que hacía unas horas se había despertado en la orilla del mar, con los músculos hechos piltrafa y el estómago pegado al espinazo. Antes de que caiga la noche, pude saciar el hambre y la sed con los frutos de la playa. A pesar de la niebla, divisé el bar. De lejos parecía la cumbre del peñasco que domina la isla, más oscuro, es cierto, pero centriante a causa de la luz del interior que se filtraba temblorosa a través de las ventanas.